¡Bendita entre los hombres de todas las edades, de todos los colores y sabores, señora, señor, niño! Oigan, Magneto y Mercurio, nos llena de emoción que estén con nosotros una vez más. Muchas gracias. Y además sabemos que le está yendo súper bien, cuéntenme. Increíble, nos está yendo padrísimo y de hecho mañana es nuestro tercer auditorio nacional, así que esperamos a toda la gente. Mañana a las 8 de la noche. ¿Y qué? ¿Cómo reacciona a las fans? Porque bueno, sí sabemos, digo, no es por intrigar, pero hay diferentes generaciones que casan. ¿Qué pasa? Hay unas chiquititas, unas ya señoras que van con sus hijitas, ¿cómo es? De todos los sabores, como dijiste. Mira, la verdad es que es que muy bien y tienes toda la razón. O sea, sí ya vemos, de entrada nosotros somos dos generaciones distintas y con las fans, pues lo que ha pasado es eso. Es nuestra generación, la de Mercurio y luego las hijas, ¿no? Entonces ya de ahí solitas hay tres y más los agregados. Entonces está muy padre, la estamos pasando muy bien y gracias a Dios nos está yendo muy, muy bien. Andamos ya en gira por toda la república. Vamos a estar en Guadalajara el 2 y 3 de junio. Tenemos Puebla, tenemos Villahermosa, digo, tenemos San Luis Potosí, demás. En nuestras redes sociales van a poder encontrar las fechas. Eso, ¿cuáles son sus redes sociales? A ver, me arroba. Magneto Mercurio en Twitter, Magneto Mercurio en Facebook y MagnetoMercurio.com. Ahí vienen todas, hacemos muchas dinámicas, subimos saludos, besos, fotos y ahí se puede entrar de todo lo que tenemos. El disco, ahí viene el disco también. Ya viene el disco en vivo. El disco en vivo que grabamos el pasado mes de marzo en la Auditorio Nacional. Por primera vez Magneto y Mercurio en vivo, disco que sale en CD más DVD. Lo compran a finales de mayo, 26 de mayo y por ahí va a salir de la venta. Bien, pues les deseamos lo mejor. Gracias. Los queremos, no sé ustedes, pero yo sí, los quiero. Nosotros a ti, nosotros a ti muchísimo. Les deseo lo mejor, chicos, de verdad, mucho éxito. A ver qué día nos invita al concierto, ¿eh? Mañana, no quieres ir. Mañana, oye, invitadísima. No vas a ir, sí, no vas a ir. ¿Para qué te decís que sí, sí, no vas a ir? Ocho y media mañana, Auditorio Nacional. Gracias hoy por todo el cariño. Nos queremos escuchar, ¿qué nos van a cantar? Candela. ¡Ah, Candela! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 CC por Antarctica Films Argentina